La Terán que toma Lozano, lo manda directamente al área, que bien que aguanta Federico Martínez, soltó para Damián y está Damián y rebotó, le quedó a Zavala, atrás para Jonathan... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Jonathan Rodríguez para Nacional! Le aguantó Federico Martínez dentro del área traslateral de Lozano, Damián y remató y rebotó, Zavala lo vio venir a Jonathan que no dudó, remató de primera, la puso abajo contra el palo, Jonathan Rodríguez dice Nacional 1, Plaza Colonia 0. La pelea Federico, la pelea Damián y Zavala la quiere parar creo para él, le termina saliendo un pase y el disparo de Jonathan Rodríguez es excepcional, prácticamente de sobrepique, la aprieta abajo al palo derecho de Silva que vuela, pero no puede llegar un disparo excepcional del 5 tricolor para poner en ventaja a los bolsos. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Almeida con Tiago Helguera, Helguera juega atrás con Noguera y Noguera para Sergio Reset, revienta largo el arqueo y capitán de Nacional, pelotazo buscando a Zavala, gana con golpes de cabeza Nicolás Oliveira, se la queda Lozano, avanza el bolso, viene Lozano, jugó para Zavala de primera con Damián y atento abogado, saca mal igual, Matías, Lozano al arco rebotó... Gol, 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 gol de Nacional, gol del conjunto tricolor, Leandro Lozano, pero medio goles de abogado, sinceramente, porque la pasó mal, se la dejó servida Lozano y cuando Lozano rebotó, cuando Lozano le pegó, mejor dicho, rebotó la espalda del propio abogado, un remate que no sé si ni siquiera iba al arco, que se termina desviando complicado, Joaquín Silva se mete en el fondo del arco, Leandro Lozano hace el segundo para Nacional. Nacional 2, Plaza Colonia 0 en el amanecer del segundo tiempo. Y le duró 3 minutos a Plaza, su mejor momento en el partido, el intento de reacción, cambiar la imagen, ¿por qué no ponerse empatar y poder disputar el partido de otra manera? Nacional, en la primera de cambio que llega Lele Rival lo invoca, y es prácticamente un golpe de knockout. Se equivocó Zavala, pero más se equivocó Bogado, que la regala al borde del área para el disparo de Lozano, rebote mediante que descoloca al arquero Silva, el bolso gana 2 a 0 y hace justicia con respecto a lo que había sido la primera parte. Viví la emoción del fútbol en tuya y niña por El Espectador. Hay penales, pero no sé qué le pasa, digo, está, está cómodo. Tengo un barra brava acá al lado que me está molestando, Figueredo. Figueredo está, pasa que Figueredo es la primera vez que viene acá, ¿no? No, ya ha venido. Segunda. Pero en cualquier momento lo expulso de la cabina. Está desacatado. Bueno, se viene el flaco, se va Agustín Pérez en plaza, ¿eh? Se va Agustín Pérez en plaza, se viene el flaco, Álvaro Fernández, hay penales, va a pegar Martínez. ¿Necesitas alquilar un auto? No lo dudes más. Se llama Gifto Rentacar, empresa familiar con 20 años de experiencia. Gifto Rentacar, Cuaray, Miguelicia, teléfono 2-930-303. Le va a pegar Federico Martínez, ya habla Matonte con Joaquín Silva. Conversa con los que esperan mientras se produce el cambio en Plaza Coloria. Se viene el flaco Álvaro Fernández a la cancha, lugar del 5, Agustín Pérez. Le va a pegar Federico Martínez. Ya en este mismo arco del punto penal convierte un gol. Busca Martínez poner el tercero para el bolso. 17 minutos y medio del complemento. Autoriza Matonte. Llega Federico Martínez. ¡Gol! 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 De Nacional, gol de Martínez. Penal pateado al palo derecho de Silva que se arrojó hacia ese sector, pero no llegó. Bien pateado por el 7. Liquidado el partido temprano en el segundo tiempo. Federico Martínez dice... Nacional 3, Plaza Colonia 0. Bien pateado el penal. Cuando el arquero adivina, pero de todas maneras no llega, quiere decir que tuvo la potencia de la dirección exacta. Lo esperó un poquito Silva. Y ahí Martínez no dudó. Fuerte, abajo, a un palo. Ahí se mete ajustada para que el bolso abra tres goles de ventaja y esto esté cerrado en el parque. Viví la emoción del fútbol en Tulla y Mía por el espectador. En esta recta final del torneo y torneo, lo estuvimos repasando el otro día en Tulla y Mía. Los partidos que le quedan a uno y al otro son muy distintos. Se mira el Meida buscando el cuarto nacional. ¡Acá está! ¡Gol! Olivera en contra. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, gol del Club Nacional de Fútbol. Olivera en contra. El Meida con un gran desborde, un centro bien tirado. Atropellaban varios de Nacional. Pero en una noche nefasta de Plaza Colonia lo cierran con un gol en contra. Olivera fue el que terminó mandándolo para adentro. Nacional 4, Plaza 0, paliza en el parque. Una muy linda jugada de Nacional, sobre todo por el pase profundo que le ponen a Almeida. Que trepa de manera formidable. El que lo ve termina siendo Boca Negra. Un pase excepcional del colombiano. Para el pique al vacío del queque que pisó el área. La puso fuerte al medio. La quiere empujar el colo Ramírez. Y finalmente Olivera en contra. Termina mandándola en su propia valla para el 4 a 0 con el que Nacional golea Plaza. Viví la emoción del fútbol. Intuye en Ia por el espectador. Tres minutos a partir de ahora. O sea que vamos hasta los 51, hasta los 50 más o menos. Ahí viene Eberé. Viene Cristian Eberé. Centro de Eberé. Lo robó Bruno. Gol en contra. Gol de Maxi Berg. Gol en contra. De Nacional. Gol de Plaza Colonia. El 4 a 1 lo pone. Increíblemente Maximiliano Berg. Centro de Alex. No. Centro de Eberé. Alex Bruno que pifió increíblemente. Y luego Maxi Berg quiso desviarla. Y la mandó para adentro. Gol de Plaza. Llegó el gol del honor. 4 a 1 Nacional. Hizo todo Eberé. Una gran corrida por derecha. Buen centro al área. Y finalmente Berg en su afán de sacarla. Se la lleva a puesto. Las cosas del destino. Había hecho uno a favor. Y se lo invalidaron. Y ahora hace uno en contra. Y no hay quien lo salve. 4 a 1. Gana Nacional. Y simplemente para maquillar el resultado. Llegó el gol en contra de Berg a favor de Plaza. Viví la emoción del fútbol. Intuye y mía. Por el espectador.